¡Suscríbete! 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 ¿Dónde, Gladys? ¿Dónde? ¿En cualquier ventilador? Sí, está bien. ¡Suscríbete! Sí, mamá, ¿tú qué quieres? ¿Un caldo o qué? Tengo caldo, sí tengo, tengo de camarones, por si gustan. Caldo de camarón o de pollo, por si gustan. ¿Tú quieres caldo? O carnitas, mamá. ¿Eh? O carnitas. ¿Tú quieres caldo o de pollo? O de camarón. Oye, pero... ¿Está perfecto? ¿Quieren que yo no me lo tome la boca? Sí. ¿Quiere un caldo o de taparrosca? ¿O de taparrosca? A mí de taparrosca y que venga cerrada, por favor. Perfecto. Oye, ¿dónde está el baño? Háselo. Ok. Gracias. ¿El baño? Va de la puerta. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Tú? ¿Te la dices? ¡Sí! ¿Quieres agua? ¿Mamá quieres agua? ¿Quieres agua? No, le compré a mi mamá para... A ver si nos cobran desde escorche ¿Quieres agua? Está bien Saca tu teléfono, pa' tomar una foto Un selfie Pa' que la bajas en tus redes sociales Una loquedita De modo, salir al revés Aquí estamos en el restaurante Bar Jimmy's Aquí en Arandas, Jalisco Jimmy's, el Jaime Igual aquí lo tenemos también Ay, no manches Estoy grabándome, pero al revés No, es que este graba al revés Está un poco loco Aquí estamos en Arandas, Jalisco En este bonito restaurante Es la primera vez que entramos aquí Vamos a ponerlo aquí para ahorita Para que llegue la birria Como van las carnitas ¿La tortilla se echa a mano o normal? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!